Buenos días de nuevo. Bueno, aprovecho para informaros que hoy también estamos en redes sociales donde podéis comentar el congreso a través del hashtag congreso pop. Vamos a dar ya paso a la primera de las sesiones en la que abordaremos la gobernanza en el sistema nacional de salud uno de los aspectos claves de la definición de un nuevo modelo sanitario para empezar tenemos el placer de contar con josep figueras director del observatorio europeo de políticas y sistemas sanitarios de la oms que hoy nos acompaña desde bruselas josep es médico en salud pública y doctor en economía ha sido asesor en políticas públicas a más de 40 países y asesor actual de varios organismos editoriales y del european health forum y que realizará la primera conferencia del congreso con el título la COVID 19 desafíos y oportunidades para fortalecer la gobernanza buenos días josep buenos días muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa es realmente un placer y un placer de verdad estar con vosotras hoy y con la organización de pacientes y tener la oportunidad como observatorio de compartir algunas ideas alrededor de esta este concepto de cómo fortalecer la gobernanza también decir es un placer estar aquí hacer este trabajo debido a la colaboración que hemos tenido durante muchos años con el gobierno español con el ministerio el observatorio está basado en la oms pero es un partenariado que además de la oms y la comisión europea con los que trabajamos muy cercanamente reúne a 12 países europeos y agradecer la reentrada de españa en el 19 en el observatorio como os decía mi presentación hoy será sobre los desafíos y oportunidades que el COVID nos da el famoso COVID la pandemia para fortalecer la gobernanza de alguna manera me gustaría empezar con lo que es un topio quizá pero nos ayuda bastante a entender cómo aumentar la capacidad de respuesta del sistema de salud lo que es la resiliencia es decir el COVID no es más ni menos que otro shock y la resiliencia lo que es la capacidad de prepararse de gestionar de absorber adaptarse y transformarse a estos shocks y aprender de estos shocks pero como decía el COVID no es más que otro shock este será un pilar de mi presentación hoy un tema central de mi presentación no es más que otro shock aunque muy dramático por supuesto que nos muestra resalta debilidades estructurales y crónicas de nuestros sistemas de salud a alguien le sorprende después de la crisis recientes de refugiados económica que sean precisamente los crónicos las poblaciones vulnerables las que están sufriendo más a alguien le sorprende que el papel de la unión europea no haya podido ser lo más importante no más decisivo como debiera de ser debido en muchas ocasiones por la falta de herramientas que tienen para hacerlo es decir el COVID es otra oportunidad no cayendo en el topic churchiliano de nunca desaprovechar una crisis porque se ha sobreutilizado sin embargo es una oportunidad quizá es la última oportunidad porque hay otros shocks que van viniendo y nos demuestra nos enseña algunas de esas debilidades que estaban ahí y que ahora se hace muy aparentes y con un impacto fundamental en la salud de la población y la gobernanza para el COVID es más compleja que nunca la toma de decisiones en el COVID es muy compleja esta gráfica en la que lo entraré en detalle por otra parte es bien conocida habla de este concepto del martillo y de la danza el martillo sería el confinamiento y la danza sería un poco en lo que estamos en estos momentos quizá con confinamientos reducidos cambiando conceptos de distancia social reuniones la escuela etcétera es decir estamos en una situación en cuanto a gobernanza es una auténtica pesadilla porque hemos de combinar muchos elementos en distintas áreas geográficas con distintos problemas epidemiológicos del COVID distintas reacciones y complementación de la sociedad al mismo tiempo tenemos un balance un debate entre lo que es el impacto del COVID en la salud y el impacto en la economía de la que hablaré en unos momentos y al mismo tiempo como muy bien decía en la introducción vemos un aumento de las necesidades de toda aquella población que no ha podido ser atendida y que también está teniendo un impacto negativo en la salud es decir el político sanitario ahí debe hacer un trade-off de gobernanza tremendamente complejo entre la salud de la economía entre aquellos pacientes que están esperando y entre aquellos pacientes de COVID que necesitan tratamiento que es tremendamente complejo esta diapositiva estas 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 dos carétulas del del economist nos da una idea en una habla del grim calculus no de las complejidades entre este balance entre la economía y la salud que yo creo que es un balance artificial este balance que hace este blogger que dice o salvamos a la abuela o salvamos la economía es una manera quizá espero que no suene cínica pero es una manera que nos refleja una realidad que vimos ayer que hemos visto vimos ayer en el debate del debate presidencial hemos visto en muchos debates políticos añadiendo a ello tenemos todo este movimiento social también de que se ha hablado contra las vacunas contra las mascarillas contra pidiendo una libertad una libertad que realmente no es real después de hablar de las complejidades la gobernanza en la época del COVID que son las mismas de siempre quería indicarles y recordarles pero mucho más complejas en el COVID quería hablar de cómo cuáles sean los elementos para una gobernanza efectiva utilizando de nuevo el COVID en un trabajo reciente que llevamos a cabo en el que miramos evaluamos estudiamos las distintas estrategias para la resiliencia para aumentar la respuesta más efectiva del sistema sanitario de la sociedad estamos mirando a todos los elementos desde la gobernanza hasta la financiación los recursos humanos los mecanismos de provisión la participación del paciente y de la comunidad etcétera etcétera hoy me voy a concentrar propiamente en lo que es la gobernanza este esta diapositiva nos da algunas de las grandes líneas que voy a tocar en más detalle durante el resto de mi presentación estas serían quizá las seis áreas o mejor dicho siete áreas que son claves en la gobernanza no solamente del COVID sino la gobernanza en general el liderazgo con visión estratégica clara y transparente se ha hablado de que una de las líneas de mi presentación hoy era decir que el COVID no es más que otro ejemplo otro desafío que ha puesto en la en la mesa problemas de los que conocíamos ya el segundo será la transparencia la transparencia ha sido clave a la gobernanza a la respuesta efectiva y hablaré de ejemplos más tarde no hay que decir es de pizarrín decir que el consenso político han sido los grandes problemas por cierto no estoy hablando de españa estoy hablando en general de la región europea y voy a entrar a hablar en detalle de algunos países más tarde pero en general cuando estoy hablando de estas lecciones estoy hablando de estas lecciones partiendo de varios ejemplos tanto en el norte los países escandinavos en reino unido algunos países como el nuestro italia seguridad social como bélgica holanda que nos dan muchos ejemplos de buena y mala práctica por tanto el consenso político ha sido el segundo elemento importante el tercero y es de pizarrín también voy a hablar de este voy a hablar en más detalle la toma de decisión la coordinación efectiva tanto vertical como horizontal entendiendo entre ministerios y entendiendo horizontal la descentralización regional la siguiente se ha hablado mucho de ella en el foro de gastá en mañana que será el foro de davos en salud vamos precisamente a hablar de esta interconexión entre ciencia política sanitaria y política aquí la lengua de cervantes que nos sirve muy mucho para casi todo no nos ayuda a distinguir la ciencia con la política sanitaria y la política es decir entendemos que a la política sanitaria lo que se llama en inglés health policy es distinta lo que sería la política en p mayúscula ahí como sabemos ha habido mucho debate de de qué manera la ciencia se ha utilizado para la política sanitaria la gestión las estratégicas las estrategias y la política en mayúscula la siguiente será la comunicación hablando de transparencia la comunicación efectiva y transparente ha llevado a una confianza social y a un cumplimiento de la población que ha sido muy importante cuando esto no era ahí ha sido mucho menos importante la colaboración internacional en particular con la oms en la unión europea otro elemento fundamental en una gobernancia efectiva y finalmente más importante que nada y que nunca y estas son mis conclusiones la participación del paciente la comunidad la sociedad civil y los profesionales vamos a dar algunas pinceladas de cada uno de estos temas primero habiendo hablado ya del liderazgo y del consenso político que es obvio y no es necesario hablar más de ello hablaremos de la toma de decisiones y coordinación horizontal y vertical hemos visto ahí en la mayoría de los países una coordinación y centralización horizontal mejor dicho y vertical es decir de facto el poder ha sido en muchos casos transferido a los jefes de gobierno de ministerios de asuntos sociales o ministerios de salud y de sanidad a jefes de gobierno esto ha sido bueno o malo bueno ha sido ni bueno ni malo esto es una decisión puramente política decisión de gobernanza uno de los aspectos que han funcionado aunque ahora se están revertido es aquellos países que han pasado legislaciones rápidas nuevas o que las han puesto en marcha las existentes o los planes de emergencia ejemplos en asia como singapur que al día siguiente la declaración de la pandemia ya tenían todo un plan de emergencia en marcha distribuyendo pacientes a qué hospitales a qué centros etcétera etcétera es decir hemos visto esto en 21 países europeos que han pasado legislaciones de emergencia como os decía la efectividad de estos comités interministeriales estos comités como he dicho centralizados en muchos casos al primer ministro dependerá muy mucho del balance de poderes de departamentos ministeriales ha habido mucho debate por ejemplo en suecia el departamento de defensa militar ha jugado un papel muy importante curiosamente la agencia epidemiología ha sido muy independiente del ministerio debido a la constitución y de cómo las agencias funcionan en suecia es decir estos son elementos muy contexto contextuales otro elemento muy importante esta diferenciación entre el rol claro entre el especialista y el generalista dentro de estos comités interministeriales es decir hay un político generalista será en finanzas en economía en otras áreas donde deberá tomar estas decisiones que suponen estos tres tops estos valores mientras que el especialista deberá hablar de la evidencia y las políticas que funcionan esto no ha sido así en muchos casos y ha llevado a una gobernanza menos efectiva obviamente la calidad en las líneas de rendición de cuentas podríamos hablar de muchos ejemplos en muchos países y otro ejemplo otro otra estrategia es los sistemas de información integrados en la toma de decisiones si se fijan ustedes este es estos estos estas estrategias serían aplicables a muchas otras áreas de gobernanza por fuera del COVID esta diapositiva que no tendremos tiempo de hablar por supuesto pero realza o nos recuerda otro estudio el observatorio en el que tenemos una plataforma por cierto que estamos monitoreando se llama COVID-19 Health Systems Research Monitor Response Monitor que lleva al observatorio que está monitoreando la respuesta de todos los países y haciendo comparaciones de las mejores prácticas esta tabla nos recuerda como los países federales han adoptado algunas de las intervenciones han centralizado o algunas de las intervenciones intentar resumir un tema tan complejo políticamente técnicamente en un minuto quizás sea un suicidio técnico pero en fin algunas pinceladas claramente ha habido centralización en la mayoría de los países países como Suiza como Bélgica como Austria o como Finlandia en los que la descentralización de la descentralización es muy importante han visto una descentralización no siempre con buenos resultados pero en muchos casos si ha tenido buenos resultados en áreas como de regulación como compra común como financiación y redistribución con la coordinación de la producción de servicios del sector privado hemos tenido ejemplos importantísimos de cómo en un momento de emergencia centralización se han logrado conectar todas las redes públicas y privadas como por ejemplo en Irlanda también tener en cuenta que esta centralización que ha funcionado en ciertas áreas no funciona tanto en lo que es la gestión directa de servicios lo que hemos visto por del diseño o por default de alguna manera ha sido que la descentralización de la gestión sea por los la complejidad de controlar la gestión en momentos de crisis hemos visto una gran dinamismo un gran una gran mejora de servicios una gran autogestión que ha mejorado de forma muy efectiva la provisión de servicios como dice mi compañero un buen amigo mío profesor repullo hemos visto una alianza entre la bata y la corbata a nivel de hospitales de centros de atención primaria que se han beneficiado de una descentralización y han llevado a intervenciones mucho más costo efectivas hay varios modelos la descentralización de poder la colaboración voluntaria la autonomía diversidad la que quizá podemos hablar más tarde y este balance es obviamente en función del contexto político social no solamente tecnocrático otro elemento que estaba apuntando en esta en esta situación de en esta situación de de la gobernanza de una estrategia para una granza efectiva es este este digamos interfaz entre la ciencia la política sanitaria lo que sería health policy y la política la política en p mayúsculas primero tenemos en el caso de la ciencia una incertidumbre enorme que lleva a problemas de credibilidad y variabilidad este es quizá un área en la que todos los países había un estudio en un estudio reciente publicado en el lance que ha comparado países asiáticos con algunos países europeos y que hablaban de esta incertidumbre hablaban como hemos hablado ya hace mucho tiempo de que estamos volando un avión a ciegas y no ha habido suficiente inversión en ningún país en tener una disponibilidad de información tener un conocimiento claro de la población de riesgo un conocimiento comparable de la mortalidad de las tasas de letalidad los casos de la r etcétera etcétera es decir primero segundo la investigación la ciencia nos ha fallado también no quizás tanto por no no estar ahí no no porque se han publicado muchas cosas sino porque se han publicado cosas con baja calidad como saben ustedes la tercera área en donde ha habido incertidumbre que ha sido muy dañina a la hora de tener una compliance un cumplimiento de la población ha sido las intervenciones de salud pública uso de mascarellas distancia social etcétera etcétera esta segunda esta siguiente diapositiva que habla de esta incertidumbre por ejemplo nos recuerda un tema bien claro que es el del exceso de mortalidad versus la mortalidad por kobe es decir hay estudios ahora de que hablan que este millón de muertos que tenemos a nivel mundial pudiera ser un millón y medio incluso dos millones dependiendo los estudios que uno esté mirando porque hay criterios muy distintos entre países en cuanto cómo se cataloga una mortalidad por kobe en este en esta transparencia en esta gráfica que no es reciente pero no voy a hablar de datos recientes como tal estoy hablando de un fenómeno compara el exceso de mortalidad el exceso de mortalidad comparando a la mortalidad de este año del año pasado por la mortalidad recogida del kobe y nos muestra grandes diferencias cuando no sabemos a veces cuál es la población de riesgo cuando no tenemos claro los casos porque dependerá de los test que estamos haciendo cuando estamos en situación que no tenemos clara la mortalidad incluso en muchos casos la tasa de letalidad es tremendamente difícil a volar este avión y no es solamente epidemiológico como he dicho antes ha habido un debate sobre el tema si era la distancia social por ejemplo su metro metro y medio dos metros fuera es distinto que dentro como dijo trump presidente trump ayer en el debate el lancet tuvo que retractar algunas de las de los artículos sobre la evidencia de la cloroquina de hecho richard horton en una editorial hace un par de semanas hablaba de que debe ser así que la retracción es un mecanismo saludable en las revistas y defendía un poquito el sistema de revisión pero esto no ha llevado demasiado la confianza de los profesionales a los profesionales y de la población por último hemos visto también un auténtico debate entre científicos mañana tengo a la profesora green lag en otra sesión del fórum de gasten que está encabezando un grupo que está de alguna vez defendiendo el confinamiento en el reino unido otro grupo de científicos también basados en oxford curiosamente el que lo lidera está diciendo que esto es al contrario y que podemos conseguir una inmunidad de grupo y separando aquellas poblaciones más vulnerables lo cual yo me apuntaría a lo primero por cierto por supuesto pues es imposible separar a estas poblaciones vulnerables las poblaciones jóvenes uno se pregunta por tanto lo de la objetividad lo de la ética también de los científicos pero no solamente lo son los científicos sino también los políticos antes de pasar a ello yo les combinaría a todos porque no el principio de precaución en lo que se llamó la gripe española porque era el único país neutral en la primera guerra mundial que publicaba los datos vean precisamente las las recomendaciones de llevar una mascarilla lavarse las manos cerrar teatros y escuelas etcétera y cómo toser sin afectar habría sido quizá una buena idea aplicar el principio de precaución en vez de estar con este debate eterno dos sobre si son un metro metro y medio dos metros o cómo lavarse las manos o si cerrar en un primer momento de confinamiento las escuelas como decía antes también está esta falta de cumplimiento ha sido causado por la falta de coherencia en algunos países en la toma de decisiones es una realidad que la ciencia la política sanitaria y la política entendiendo estas diferencias confluyen en una sola en periodo de crisis es decir no es el cobit es así cuando hay crisis es difícil separar los tres elementos lo que hace la toma de decisiones más compleja pero hablando de los elementos políticos de coherencia sabemos que el virus no sabe de política y de hecho penaliza a gobiernos populistas como el brasileño o como el americano en esta diapositiva vemos un ejemplo que se ha estudiado en detalle como el hecho de que comings el jefe de gabinete de boris johnson decidió no aplicarse la cuarentena en aquellos momentos no aplicarse el confinamiento y esto se ha relacionado con un cambio en el cumplimiento de la población inglesa de las medidas de prevención por tanto bajo cumplimiento todo esto ha llevado a lo que nuestro director de la oms ha hablado la infodemiología es decir en estos momentos el esfuerzo nuestro internacional y en el esfuerzo de los países debe de ser luchar contra los fake news él dice que estas fake news están viajando más rápidamente que el virus y son tremendamente nocivas es decir si no está funcionando las medidas de prevención de distanciamiento no son porque no sean efectivas sino simplemente porque sabemos que la población no se diere a ellas y es parte de nuestro trabajo la comunicación en este sentido el estudio de la comunicación otro trabajo en el que estamos realizando estos momentos y publicaremos muy pronto ha sido quizá una de las áreas de gobernanza de la que más podemos aprender los comunicadores se han convertido como pueden ver estas camisetas y tengo como diez camisetas no las voy a poner todas como casi pop pop stars de lo que sería el y estoy acabando de lo que sería el mundo de la comunicación a individuos han sido particularmente han tenido particularmente impacto el problema es que en algunos casos son epidemiólogos son virólogos solo y en algunos casos no tienen un conocimiento de comunicación o lo que llamamos knowledge brokering no estoy hablando de nuestro país por supuesto puedo hablar de muchos otros países sobre qué individuos deben ser pero sobre todo a lo que quería referirme aquí es qué tipo de mecanismos de comités grupos de trabajo etcétera deben de realizar a cabo esta comunicación coordinar estos mensajes en esta diapositiva tienen todos los algunos de los aproximaciones y mecanismos con los pros y contratos que puedo hablar más tarde quizá lo más importante la lección más importante es que sea quien sea debe tener un conocimiento no solamente de la epidemiología de la ciencia médica sino de la interfaz entre la evidencia de la política debe tener un buen conocimiento de las ciencias sociales de cómo comunicar y presentar por tanto cuáles serían las lecciones de esta decisión política y comunicación la efectividad y la transparencia dará confianza dará confianza y cumplimiento separar los roles políticos y técnicos claramente la multidisciplinaridad de la que estaba hablando es fundamental tanto la decisión como en la en la comunicación la capacitación en knowledge brokering la que hablaba también fundamental la objetividad en dependencia del proceso político en esta comunicación es central sin embargo también estos comunicadores deben ser conscientes que deben de responder a las diversidades de con el de contextos socioeconómicos y culturales si los británicos suecos y neerlandeses han seguido caminos diferentes no es tanto por la evidencia sino por valores como la versión británica al papel del estado y el nanismo los valores liberales de los neerlandeses los holandeses o lo que llaman el excepcionalismo sueco por tanto repito la transferencia sobre la incertidumbre como ha hecho los suecos a pesar de los fallos que han tenido han sido siempre muy transparentes sobre lo que estaban haciendo crea confianza y cumplimiento finalmente las dos últimas diapositivas disculpen que me ha extendido tanto dos temas importantes fundamentales diría yo que dejado para el final y los que debía dedicarle mucho más tiempo es primero la colaboración europea nuestra presidente europea von der Leyen habló de la unión europea en salud unión de salud europea está claro que hay muchos elementos tanto en temas de solidaridad como eficiencia que debieran de ser hechos en desde europa es decir todo el tema de las externalidades de los virus que pasan fronteras de la resistencia antibiótica todo el tema de el poder de mercado de 450 millones de habitantes comprando conjuntamente negociando con las compañías un área en la que la comisión se ha dado poder y ha demostrado buenos resultados con la procuración y la compra de la vacuna pero ciertamente en términos de economías de escala de solidaridad si la unión europea no ha funcionado mejor ha sido porque la comisión no ha tenido las herramientas apropiadas para poder llevarlo a cabo y ahí de nuevo tenemos este trato entre soledad y eficiencia y el principio de subsidiariedad que dice las decisiones deben de tomarse cerca de donde lo más bajo posible solamente a nivel más alto a nivel de la unión europea cuando no se pueden tomar a nivel más local a nivel más nacional sin embargo la subsidiariedad no se hace por con criterios técnicos y algunos dirían que no tiene que ser así la subsidiariedad es un criterio político que a veces no se ajusta como he dicho a la a los a los valores de solidaridad y la y la capacidad de eficiencia que tendría un sistema europeo y quería concluir con la parte más importante me disculpo que es la parte en esta conferencia en la que tendría que he dedicado más tiempo y no he podido debido a mi falta de disciplina de gobernanza autogobernanza con mi tiempo pero quería recordarles que la epidemia nos ha dado muchísima munición por decirlo de alguna manera hemos visto profesionales que se han autogestionado que han llevado a un skill mix totalmente distinto de color colaboración entre estos profesionales y especialistas hemos visto visto autogestión hemos visto efectividad hemos visto como todo lo que es la salud digital los digitales se han implementado en una semana cuando llevamos años discutiéndolo en países como alemania por ejemplo a queda que eran muy reluctantes hemos visto el paciente que ha sido muy paciente más paciente lo que deberá haber sido si me permiten está esta esta comparación no muy inteligente de llamar al paciente paciente porque no debe ser así de ninguna manera hemos visto hemos visto la sociedad civil la contribución hemos visto una gran hemos visto las ongs que han jugado un papel importantísimo a dar soporte como hicieron a las crisis económicas los refugiados aquellas poblaciones más vulnerables como podemos aprovechar harnessing en volver comprometer como desde la gobernanza podemos aprovechar toda esta energía que hemos acumulado porque la estamos perdiendo y ahí quizá junto a la comunicación la transparencia sería una de las grandes lecciones lecciones perdón en que sea arrogante una de las reflexiones que quería darles hoy cómo continuar si tuviera tiempo me gustaría hablar de algunas técnicas en esta área discúlpame de nuevo maría carina por haber tomado tanto tiempo y ha sido un gran placer poder hablar con vosotras esta mañana gracias muchas gracias josep muy muy interesante yo creo que nos has dado muy buenas claves para para lo que significa una buena gobernanza yo destacaría tres liderazgo transparencia y participación no tenemos tiempo para preguntas que sí que lo teníamos contemplado pero bueno tampoco quería interrumpirte porque realmente ha sido muy muy interesante así que despido aquí espero que podamos tener otra ocasión de charlar y de contar contigo y doy paso a la siguiente mesa de debate a nuestra primera mesa de debate que moderará a la presidenta de la de la de la y la de la copy carina escobar gracias gracias ah 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 Gracias por ver el video. 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 ¿A quién hablas de toca? A mí? Gracias por ver el video. ¿Cómo valoras esta? Bueno, yo diría que el Consejo Interterritorial está funcionando de forma excelente. No hay ninguna organización, administración sectorial que mantenga el grado de coordinación que se mantenga. Bueno, ahora con la pandemia de forma especial, todas las semanas hay un Consejo Interterritorial. Pero más allá de esto, en periodo normal, que no haya una pandemia gravísima como la que estamos viviendo, es, digamos, la conferencia sectorial que diría sería asimilable a otras administraciones sectoriales que funcione como el Consejo Interterritorial. Ciertamente, es un órgano que, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de la administración sanitaria y las políticas de salud hay pocas discrepancias. Las discrepancias que puedan surgir generalmente surgen en el Pleno o una vez aprobado el Pleno. Pongo, por ejemplo, el calendario común de vacunaciones, que se aprueba en la Comisión de Salud Pública, la ponencia de vacunas, incluso en el Pleno del Consejo Interterritorial y surge después en campaña electoral o por otros intereses, surgen las desavenencias. Pero, con carácter general, lo que es el funcionamiento del Consejo funciona, yo me atrevería a decir que es la administración sectorial en la que mejor funcionan los órganos de cooperación. Otra cuestión que nos podíamos plantear es si el diseño de la administración sanitaria, del Sistema Nacional de Salud, del Sistema de Financiación Autonómica, etc., es el ideal o tendremos que introducir algunos cambios. Y cuestión diferente también, Karina, ya por terminar, por intentar ser breve, es cómo se articula la participación de los pacientes. Tú y yo lo hablamos en muchas ocasiones. Cómo se articula y en qué medida hay que mejorar esta participación. Porque en su día se diseña de una determinada manera, porque el Sistema Nacional de Salud es heredero de lo que es, etc. Pero, bueno, dejo esto aquí, insinuando varias cuestiones, porque supongo que entraremos después en el debate. Muy bien. Miguel, muy bien. O Elvira. Sí, a ver, muy buenos días. En primer lugar, ...de este Congreso y, bueno, con respecto a la pregunta que nos has lanzado, pues no se trata de si funciona bien o mal el Consejo Interterritorial, sino si los acuerdos que allí se toman, pues hay que darle algún rango normativo diferente para que, bueno, ...los acuerdos sean más ejecutivos, más que, pues a nivel de recomendaciones o, bueno, entonces, ¿qué creemos? Que nosotros desde el Consejo Interterritorial hay que potenciar la gobernanza. ...o sea que, para ello hay que resolverlo dentro de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y, por supuesto, pues diseñando nuevas vías para lograr una efectividad mayor en cuanto a la coordinación sanitaria y en la efectividad de sus acuerdos, ¿no? ...por supuesto, yo creo que vosotros tenéis que tener un marco de participación y, bueno, pues yo creo que hoy, por ejemplo, nosotros lo intentamos durante la Comisión de Reconstrucción ...y, bueno, pues hoy tenemos Comisión de Sanidad y da una PNL directamente la comisión sobre la participación y las codificaciones para que las asociaciones de pacientes puedan participar en el Consejo Interterritorial ...viendo de qué forma se establece, se organiza y, bueno, pues daros la participación que realmente tenéis que tener, ¿no? ...entonces es lo que puedo adelantar, vamos a avanzar en esta primera pregunta y, desde luego, partidaría de que hay los acuerdos, hay que modificar, o sea, que se toman, tienen que tener una base legal a lo que ahora mismo está teniendo. Miguel, si quieres. Sí, buenos días. Daré en primer lugar las gracias por invitarme a este Congreso de Organizaciones de Pacientes y, bueno, saludar a todos y muy buenos días. Bueno, si algo ha demostrado esta pandemia, pues es la necesidad de potenciar el Sistema Nacional de Salud como red integrada de todos los servicios sanitarios ...de utilización pública en nuestro país. En este sentido, pues, la emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con instrumentos para tomar decisiones comunes, ágiles y eficaces. En este es el papel, precisamente, que debería desempeñar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como máximo órgano de gobernanza del sistema. Pero, desgraciadamente, la realidad nos dice que su actual región de funcionamiento, pues, acumula de esas carencias que hacen que este órgano, pues, pueda ser muy poco operativo. Es por ese motivo que, en primer lugar, pues, creemos necesario reforzar el papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como órgano de gobernanza del sistema, adaptando su régimen de funcionamiento para asegurar la operatividad y la eficacia en las tomas de decisiones entre Estado y las comunidades autónomas, terminando ya, de modo que se asimile a los restos de conferencias sectoriales, evitando posibles bloqueos motivados por intereses meramente políticos y no técnicos ni funcionales. Amparo. Ya, y muchísimas gracias, en principio, por haber invitado a la Unidas Podemos a este congreso, que es muy interesante. Y yo quería plantear que cuando la dinámica habitual de los grupos es que cuando hay más cohesión, cuando un peligro acecha, como puede ser en la situación actual. Pero no es esa la sensación que se está transmitiendo a la sociedad, sino que la dinámica política dicta mucho de hacer una dinámica y un sistema cohesionado. Yo creo que esto hay que analizarlo así, porque si estamos diciendo que está todo muy bien, que el Consejo Interterritorial funciona perfectamente, y que, como deben de ser las cosas, no estamos ayudando para dar las soluciones. Nosotros pensamos, tenemos mucho SOS de muchos colectivos a diario, de colectivos de la población que sienten que están desprotegidos. Pensamos que la dinámica política que se está llevando, como todo el mundo sabe, no es la adecuada. Hay que poner en el centro a las personas para abordar los problemas de otra manera, de cómo se están haciendo. Y si la dinámica política no se puede modificar, hay que utilizar herramientas legislativas, que siempre las hay, siempre las hay. El Estado da unas prestaciones económicas a las comunidades europeas en el mes de julio, con unas prioridades en el gasto, que todo el mundo tenía claro que había que gastarlo, en rastreadores, reforzar la atención primaria, camas de UCI. ¿Qué ha pasado? Nadie sabe. No se ha fiscalizado. La ley dice que esos fondos hay que supervisar la utilización de esos recursos donde han ido. Lo dice, está contemplado en la ley, en la ley de cohesión, artículo 76. Entonces, a nosotros nos parece que la protección de la población es prioritaria. Si la política sanitaria y la dinámica política no la adecuada, hay que hacer un esfuerzo, porque los derechos de la población tienen que estar ahí. No sé si comentar ahora la participación de los pacientes o en otra pregunta posterior. ¿Cómo os parece? No quieras, claro. Podéis comentarla ahora, si quieres. La participación, para nosotros, el sistema sanitario tiene que tener tres patas. La participación de la población, la participación de los profesionales y los gestores. Son tres patas que tienen que estar participando del sistema sanitario si queremos tenerlo de calidad. Ahora bien, nosotros no recurrimos al vocablo paciente. Recurrimos a la ciudadanía o a la población, ajustándonos al artículo 43 de la Constitución de Protección a la Salud. O sea que, basándonos en eso, una persona para participar en el sistema sanitario no tiene por qué haber llegado hasta enfermo, sino que la población, nosotros retomamos la participación comunitaria como está contemplado en la Ley General de Sanidad. Y que los canales, como ahí se contempla en el artículo 53, los canales de participación comunitaria en esta ley contemplados, tienen que ser desarrollados con poder ejecutivo, pero con una dinámica democrática, ajustada y clara para que sea accesible a toda la población. Muchas gracias. Bueno, yo en esto último tengo que decirte algo, Amparo, porque si no, quiero decirte, es normal que la participación ciudadana, la participación de los pacientes, pero cuando hay entidades de pacientes, hay una organización en España de la que tenemos que estar orgullosos, todas las entidades, nueve millones de personas, vamos, representadas, en nuestro caso, en 29 entidades, con 1.400 entidades en el territorio, tienen entidad suficiente, pues para no tener que empezar de cero. Pero quiero decir, el reconocimiento a las entidades de pacientes y a la labor que hacen, yo creo que es una ayuda y un refuerzo para el Sistema Nacional de Salud. Y además que nosotros siempre abartimos de una visión colaborativa y participativa. Queremos trabajar con vosotros y creo que estamos en ese derecho, que el derecho es a podernos organizar y poder participar, ¿no? Creo que se reconozca este movimiento. Disculpad que... Pero bueno, no sé si queréis decir algo más o pasamos a la siguiente pregunta. Luisa, no se te oye. Está silenciada. ¡Ay! Es que no es táctil y estaba dándole. ¿De participación finaliza aquí o...? No, no, si queréis, como hemos entrado tampoco vamos a... No, bueno, yo era por si se agota aquí participación o tienes otro punto, me da igual. No, 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 lo agotamos aquí. Bueno, la ley general de sanidad y también la ley de cohesión y calidad, aunque la ley de cohesión ya introduce el foro de pacientes, el foro virtual, están pensadas en el concepto de universalidad y de la atención integral a la prevención, a la promoción de la salud, etcétera. Por tanto, la población guiana del Sistema Nacional de Salud es toda la población. Y en ese concepto se diseñan los órganos de participación, porque la ley general de sanidad, por ejemplo, regula los consejos de salud de área y ahí pues son las corporaciones locales, los trabajadores y la administración, los trabajadores del sistema. Digamos que la ciudadanía la representan las corporaciones locales. Cuando ya las comunidades autónomas desarrollan sus propias leyes de servicio de salud, ya van variando un poco esto, ya introducen a organizaciones, a asociaciones de vecinos, a organizaciones de pacientes. Es muy variable según las comunidades autónomas, especialmente los consejos de salud de área. Para el gestor sanitario, la interlocución con las asociaciones de pacientes es muy útil. Lo mismo que en el sector social, por ejemplo, existe el Fermi como órgano de interlocución de las personas con discapacidad o existe el consejo de mayores, etcétera. Pero yo creo que esa es la visión que falta. En la ley de cohesión se crea el foro virtual y el foro de pacientes que no tiene mayor recorrido. La carencia fundamental es de la participación, digamos, de las asociaciones organizadas de pacientes por conocer cómo viven, cómo reciben los servicios, las prestaciones y lo demás. Esa interlocución para conocer, con lo mismo que en el CERMI se conoce, si un dispositivo protésico le sirve o no le sirve. En fin, hay miles de ejemplos que pudiéramos poner. Digamos que eso es lo que falta. ¿Por qué se pensó así en su día? Y aquí meto también la ley de cohesión. ¿Y por qué están participando las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales? Pues por la propia historia y el devenir del Sistema Nacional de Salud, porque la financiación migró de ser una financiación de cotizaciones sociales a impuestos universales. Y en esa migración, ahí, tanto los sindicatos como los empresarios que participaban en las cotizaciones, que financiaban la salida, eran como patronos. Y por eso se conservan. Y en ese sentido, todavía siguen manteniendo esa representatividad de los trabajadores que yo considero imprescindible dentro del Sistema Nacional de Salud. Pero que falta esta otra visión que, bueno, Karina, tú sabes que nosotros intentamos suplir eso de una forma informal, de una manera informal, al igual que las asociaciones científicas, los CES científicas, etcétera, tenían participación a la hora de poner en marcha cualquier nuevo proyecto sanitario. Falta esa pata que, digamos, vendría a complementar los actuales órganos de participación. Y como no quiero patrimonializar esto, de momento me caigo. Gracias, María Luisa. A ver, yo, con respecto a la participación, a ver, todos sabemos lo importante que es la participación de las asociaciones de pacientes. Pero no hay un sistema arreglado donde puedan estén incorporadas, ¿no? Entonces, de ahí, y que necesitamos, pues eso, la modificación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para que, bien sea, para regularla bien a través de la participación de los pacientes en el Comité Consultivo del Consejo Interterritorial o en el órgano que se establece. Pero, desde luego, a ver, una cosa es lo que se hace, pero, desde luego, no hay un marco normativo que sustente y que apoye la participación de las asociaciones de pacientes. Entonces, aquí, y sobre todo los que estamos ahora mismo desde el Parlamento, pues creo que hay que apostar, y desde mi grupo parlamentario, así creemos en ello, para que se ubique dentro del marco normativo el espacio donde tienen que estar perfectamente regulados las asociaciones de pacientes y no quede al álbum de, bueno, pues dependiendo cuestiones individuales, bien directores de centros, bien consejerías, en fin, yo creo que estamos en un momento donde, en base a la experiencia, a la contribución que hacen al Sistema Nacional de Salud, todas las asociaciones de pacientes, pues lo lógico es que dentro del marco normativo se le dé el espacio totalmente regulado para que no dependa de cuestiones individuales o de apetencias de unos o de otros, sino que estén perfectamente definidos en marco. Miguel, no sé si quieres comentarnos algo sobre la... Bueno, está claro que no está regulado, pero son fundamentales. Sí, es aquí en Murcia, donde yo soy, yo colaboro con la... Colaboro mucho y, además, tenemos mucho feedback y me pasan mucha información que luego utilizamos para llevarla a los órganos institucionales competentes, que es la Asociación de los Usuarios de la Sanidad Murciana. Y, bueno, pues son fundamentales. Es que hay que arbitrar, ahora mismo no está regulado, pero, desde luego, hay que arbitrar la participación, lógicamente. Y es un debe que tenemos y a ver si en esta legislatura lo podemos conseguir. Pues ojalá, porque en este momento más que nunca es necesaria y ya... Yo tiro muchísimo. Yo, tanto cuando estaba en la Asamblea Regional de Murcia, como ahora que estoy a nivel nacional, yo tiro muchísimo de ellos. En este caso, la Asociación de Usuarios, y además la vuelvo a repetir, la Asociación de Usuarios de la Sanidad Murciana me aportan y yo me apoyo muchísimo en ellos. Son fundamentales su participación. Pero hay que arbitrar los mecanismos. Pues ojalá que pudiésemos que os pongáis de acuerdo y que penséis en los ciudadanos, en los pacientes y todas las personas que estamos esperando que deis pasos, que realmente a nosotros también veamos que estáis mirando por nosotros, de verdad, porque estamos en una situación de incertidumbre que se ve agravada por la invisibilidad que hemos pasado. Y voy a pasar a otra cosa. La transparencia, ¿no? Que lo tenemos como uno de los pilares de la gobernancia. Vemos también, lo decíais vosotros ahora, ¿no? Todo lo que hacéis, cómo está organizado y realmente lo que llega a la ciudadanía. ¿Cómo podemos evolucionar en este sistema de transparencia? Y me gustaría que nos dijeseis áreas de mejora, ¿no? Porque nosotros sí que trabajamos ya en resultados en salud, en tener en cuenta aquello que importa al paciente, que va a repercutir en resultados en salud y que al final va a repercutir también en la eficiencia y la eficacia del Sistema Nacional de Salud. ¿Cómo lo veis vosotros y cómo podemos evolucionar en esta transparencia? Bueno, digo yo, María Luisa. El micrófono. Ay, perdón, ¿eh? No sé qué hice. Ya, ya estás bien. Ahora, bueno, este es un asunto que, bueno, lo conocemos todos, fue motivo de polémica por el dictamen, por la aprobación definitiva del dictamen de la Comisión de Reconstrucción, pero que yo creo que esa resolución lo que pretende es poner el foco precisamente en eso, en la transparencia, porque aquí, no nos engañemos, pues hay riesgos, pues, en fin, que el gasto farmacéutico es un peso importantísimo dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud. Yo tenía preparadas unas diapositivas que tengo por ahí de lo que influye en la salud el sistema sanitario, que es solo un 10%, y, en cambio, se lleva el 96% de los recursos del dinero, ¿no? Aquí hay mucho, hay mucho gasto, a veces, pues, por tendencias, por, en fin, por, ahora lo vimos en la, en la, en esta pandemia, la cantidad de productos, un producto que costaba 200, el rende civil que costaba 200 mil euros, en fin, aquí hay mucho que hablar, ¿no? Entonces, que quede claro que los intereses de los pacientes son por un tratamiento mejor, punto, exclusivamente, o por un acceso más fácil al sistema, en fin, por las dificultades que puedan tener o por la promoción de la investigación, etc. Por tanto, esto tiene que ser claro y transparente. Yo vuelvo a poner el ejemplo de otras organizaciones del tercer sector. Hay un régimen de financiación, que es el 0,7% del IRPF, que, pues, bueno, empezó con el 0,5%, en cada uno del 0,7%, hizo que las organizaciones del tercer sector pasaran de ser una financiación exclusivamente privada a tener una financiación que ahora, básicamente, es pública. Pues, esa, esa migración, de esa migración quedó, y de esa financiación quedó al margen las organizaciones de pacientes. Digamos, el tercer sector de pacientes. Aunque, paralela, digamos, paralelamente, pues, los del autismo, los del Alzheimer, los de no sé qué, pues, participan por su cuenta. Pero como colectivo en su conjunto, pues, debería de estar en un sistema de financiación más estable, más reglado, con fondos públicos, independientemente de que viniera, tuviera otras financiaciones de otra índole. Pero que su estabilidad y su financiación, regular, proviniera del mecanismo que se tiene establecido para el tercer sector social, para el tercer sector en general y en particular el social, ¿no? O bien el 0,7% del IRP, el 0,7% del impuesto de sociedades. Y yo creo que la solución debe de ir por ese camino, o las asociaciones de donantes de sangre, o en fin, hay fórmulas, hay fórmulas para regularizar la financiación y la estabilidad para el funcionamiento de las organizaciones de pacientes, porque es una pieza clave. Ya lo dije en mi primera intervención, y a mí, yo como ministra, me daba mucha tranquilidad que en todo lo que poníamos en marcha y que afectase a la ciudadanía, a los pacientes específicos, contar con ellos, para los audífonos, para no sé qué, pues además de las asociaciones de pacientes, estaba el CERMI sentado en la mesa, en el Ministerio de Sanidad, porque ellos son los que van a recibir una prótesis o lo que sea. Por tanto, a mí, yo creo que es una, digamos que es una tarea que tenemos pendiente y que, bueno, hay que afrontar en algún momento, y regularizar y estabilizar, digamos, el mantenimiento y el sostenimiento de las organizaciones del tercer sector, al igual que las del tercer sector social, pues el tercer sector aquí, digamos, sanitario. Aunque, insisto, hay algunas asociaciones de pacientes que por otras vías, pues están accediendo a proyectos del 07 o lo que sea, pero a mí me parece que como entidad y como colectivo hay que darle más estabilidad, no solamente institucional, de participación institucional, que hasta ahora estábamos haciéndolo pues de una forma informal, valga la palabra, y que debe de tener un ámbito legal y institucional. Muy bien. Nosotros queríamos hacer hincapié, Elvira, en esa parte de resultados en salud. Nosotros el tema de financiación y demás, y de la transparencia de las entidades, hay recursos suficientes en memorias, en todo lo que sea nuestros códigos éticos, y cualquier duda que se tenga es transparente, está en nuestras páginas web y así venimos colaborando. Es verdad que necesitamos un equilibrio en esa financiación pública y privada, pero en ningún caso necesitamos una prohibición ni que podamos ser también, podamos gestionarnos, dentro de la precariedad en la que se encuentran nuestras entidades para dar servicio y para dar continuidad a una situación de crisis sanitaria, social y económica y con mucho riesgo de pobreza que tienen nuestros pacientes y nuestras familias y cuidadores que no nos olvidemos de ellos tampoco. Tienes la palabra, Elvira. Sí, Karina, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que manejáis indicadores de salud y bueno, el trabajo que hacéis, pues la verdad es que nos tenemos un poco también que desde las administraciones, desde los servicios autonómicos de salud o desde a la hora de establecer planes o estrategias, pues yo creo que, vamos, no es que creo, estoy convencida que se tiene que tener en cuenta pues el gran trabajo que estáis haciendo, ¿no? Con respecto a, si tiene que haber, creemos que de cara a poder dar una, a garantizar esa transparencia y hay que establecer un marco regulatorio que garantice la transparencia en los modelos de financiación tanto pública como privada de las asociaciones de pacientes, ¿no? Así como la independencia, la independencia, ¿no? Y desde luego, vosotros estoy convencida de que os sometéis a los códigos éticos y que, bueno, que no hay ninguna duda con respecto a, a, a la transparencia que ejercéis, ¿no? Yo creo que en la comisión de reconstrucción y sobre todo cuando ese apartado que hubo el punto que hacía referencia al cuarenta y siete punto dos, quiero entender de las, quiero recordar las conclusiones, pues la verdad ahí se creó pues una incertidumbre y, bueno, nosotros no estábamos de acuerdo. Yo creo que para el gran trabajo que lleváis a cabo pues tendréis que tener pues tanto los recursos públicos como privados y desde luego pues en un marco de rendición de cuentas, de transparencia que, vamos, estoy convencida que de por sí os sometéis a ellos, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer desde el Parlamento es armonizar eso que ya estáis haciendo, ¿no? Entonces de ahí un poco la presentación como nosotros ya lo dijimos dentro de las conclusiones aunque habíamos aprobado el dictamen había con cuestiones que no estábamos de acuerdo pues era una de las cuestiones que inmediatamente hemos presentado en la proposición no de ley donde se recoge este un punto sobre el tema de la transparencia y sobre todo, bueno, pues hoy es la primera comisión de sanidad y el compromiso es lo vamos a ir lo hemos traído a la primera comisión entonces, bueno, pues ahí se va a ver también un poco la voluntad del resto de grupos políticos de trabajar en beneficio y en apoyo de todo el trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias No sé si queréis alguien más comentar algo sobre eso Sí, perdona perdona Karina A ver yo creo que no se ha entendido antes lo que yo quería decir vamos cómo no va a ser importante la participación de los pacientes claro que sí pero en el contexto de la participación comunitaria de la participación comunitaria para reglamentarlo o bien a través de la ley general de sanidad o bien a través de la ley de cohesión ese era el concepto fundamental que no fuera una estructura anesa sino dentro del concepto de participación comunitaria ese es el planteamiento nuestro Ahora bien en lo que ha comentado ante Elvira yo no recuerdo en el debate que hubiera una discusión en torno a este tema yo no lo recuerdo sí que hubo discusión vamos discusión hubo planteamiento de delimitación de delimitación pública-privada de sanidad pública-privada sí que cómo se utilizaba la sanidad cómo se podía delimitar la sanidad pública y la privada en algunas estructuras que se que había jefes de servicio que eran igual asumían la jefatura en hospitales públicos y en hospitales privados al mismo tiempo se plantearon esa situación pero de esto yo no lo recuerdo sí que es cierto que el problema fundamental de nuestro sistema es la financiación en sanidad que tenemos hemos pasado de un 5,6 de la sanidad pública a un 5,9 el año pasado o sea que somos los últimos de la Unión Europea en financiación del sistema sanitario los últimos ese es el problema número uno de la financiación que nosotros tenemos para defender el sistema sanitario público porque sí que es cierto que según estudios de la Unión Europea hemos aumentado de forma importante el gasto privado estamos según la fundación IBI estamos en un gasto privado del 28,8% que es mucho ese es un problema fundamental de nuestro sistema sanitario mucho gasto privado más las listas de espera eso es el análisis que la Unión Europea hacía a nuestro sistema sanitario y que por supuesto tenemos que retomar el concepto de que nos quedaba pendiente de cómo fortalecer el sistema para sobre todo fundamentalmente para los pacientes crónicos ya hemos dicho otras veces que nos habéis invitado pues que siempre se dice una vez más lo diremos reforzar la atención primaria que la atención primaria es la estructura que sigue al paciente desde su infancia hasta su último momento y que por supuesto tienen que estar los recursos ordenados y los recursos tienen que estar perfectamente cohesionados y coordinados si esto no es posible es con difícil difícilmente se llevará a cabo una atención de calidad en los pacientes crónicos esto lo hemos dicho en otras ocasiones pero bueno lo vamos a ver muchas gracias estamos convencidos de eso de la teoría la conocemos la importancia del liderazgo de cómo se implanta esto y que no lo demoremos en el tiempo y quiero enlazarlo Miguel no sé si querías comentar algo de esta parte no te oímos no has preguntado por la transparencia yo pregunté por eso pero esto es libre no por eso yo te quería hablar de la transparencia y de los riesgos importantes que bueno que conlleva urge una reforma de la gestión de las organizaciones sanitarias nos parece fundamental esto es el régimen de gestión de los recursos sanitarios públicos áreas sanitarias o centros hospitalarios de atención primaria tienen que ser claros y transparentes el actual sistema sin pretender negar en ningún momento de sus buenos resultados pues adolece claramente de un exceso de burocracia lo que redunda en opacidad no nos engañemos la gestión de los servicios públicos ese estado de cierta autonomía pues se ha llevado a la búsqueda de crecientes atajos que para sortear las limitaciones del régimen las limitaciones de la contratación se compensan mediante un recurso que llega a lo abusivo que es la contratación temporal las limitaciones en el suministro con contratos encabalgados entre ejercicios presupuestarios las limitaciones en la gestión llevando a la sanidad administraciones paralelas esto redunda en la opacidad también o recorriendo a conciertos sanitarios con afán de cubrir carencias de flexibilidad por tanto pues hace falta claramente una reforma como he dicho antes de la gestión de las organizaciones sanitarias donde uno de los pilares fundamentales en esta pirámide de Marlo daría en la base sería la transparencia claro es muy interesante y un poco por viendo lo que nos hagan contar lo que hemos visto durante la mañana y como la importancia que tiene en esta pandemia el aprendizaje que tengamos al final además del drama y un poco todo el esfuerzo que estamos haciendo todos por esta situación ¿cómo creéis que puede mejorar nuestro sistema nacional de salud? ¿qué claves resaltaría y cómo podemos que esto se convierta en un aprendizaje para tener un sistema nacional de salud más fuerte? Miguel si quieres nos contestas tú que tienes el micrófono abierto bueno tengo aquí muchas notas pero bueno pues como he dicho antes la reforma clara de la gestión de las organizaciones sanitarias para introducir una mayor flexibilidad autonomía tanto en materia de ejecución de sus presupuestos como en materia de recursos materiales humanos la estabilidad del personal sanitario falta estabilidad clara de nuestros personal sanitarios es intolerable que nuestra sanidad pública esté en los primeros puestos del ranking de temporalidad y no ya solo considerando el empleo público sino también el privado por tanto queremos atajar de raíz el problema de la temporalidad un problema que surge como señalamos con el afán de esquivar las rigideces que imponen los sistemas tradicionales de provisión de puestos de trabajo en el sector público nosotros planteamos y con esto voy a ser rápido que se dote de las mismas autonomías de la misma autonomía perdón para la contratación de personal siguiendo un esquema que recoge los mejores aspectos que ya existían en el antiguo insalud se acabaría con esta interinidad de raíz bueno podríamos hablar esto ya tendría otro debate de la tarjeta sanitaria única y hay muchas cuestiones que implementaríamos y bueno por no hablar de la igualdad en el acceso a la sanidad no es no es un acceso igualitario por mucho que se diga dependiendo de donde vivas hay muchas cuestiones que hay que cambiar claro gracias María Luisa lo de la tarjeta sanitaria única ya me da la risa de verdad yo ayer saqué mi marido me hizo una receta en su centro de salud en Gijón a los dos minutos o menos yo la saqué en una farmacia de la calle Arenal que funciona es que llevamos muchos años trabajando y es un desprecio perdona esto tengo el uso de la palabra es un desprecio tremendo a muchísimas personas que invirtieron su talento su tiempo y su dedicación a construir una tarjeta sanitaria que es de distinto color la mía la de Asturias es verde por eso del paraíso natural la de Madrid no sé de qué color pero que funciona y si hay algún déficit es en la historia clínica que no digitalizan los hospitales o los centros correspondientes punto punto por tanto por favor un respeto un respeto a muchísima gente que tiene un trabajo inmenso dedicó un trabajo inmenso durante muchos años en tener la grandeza que tenemos yo digo mi ejemplo mi ejemplo mi marido me preguntó ¿me das un minuto? dije más o menos porque tengo la farmacia estoy viendo la farmacia como a 300 metros y cuando llegué a la farmacia ya estaba es un ejemplo ¿eh? como esto puedo poner 80.000 pero esto me pasó a mí ayer bueno el tema de la burocracia pues bueno hay burocracia pero la burocracia es interna el paciente el paciente solo tiene que coger su tarjeta sanitaria y ir a su centro de salud ahora lo que hay que hacer es poner recursos en su centro de salud poner recursos en sus hospitales pero sobre todo en su centro de salud no puede haber listas de espera en primaria no puede haber listas de espera en primaria no puede haberlas en mi comunidad autónoma no las hay no las hay por tanto hay que implementar el marco estratégico de atención primaria hay que reforzar la sanidad pública no hay que derivar recursos a la privada y ese es el tema ese es el núcleo de todo no de la sanidad no se puede hacer negocio perdonad que me ponga así porque es que de verdad es que una ya a veces hasta se pierde la compostura no hay que derivar recursos porque de ese 6% más o menos que estamos ahora muy lejos del 7% que alcanzamos en el 2009 y que estamos muy lejos de la media europea pues de eso aún se deriva la privada muchísimo en concesiones para hacer hospitales y en fin no voy a adentrarme por ahí por tanto lo que hay que hacer es gestionar bien el sistema y dedicar los recursos necesarios a lo que hay que dedicarlos y sobre todo y sobre todo virar el sistema hacia la promoción de la salud que es donde tenemos los grandes déficits Amparo lo comentaba y lo apuntaba nosotros tenemos que añadir vida a los años es uno de los retos en nuestro sistema nacional de salud tenemos que evitar enfermedades evitables por ahí tenemos que trabajar y eso lo podemos hacer si pensamos en la salud comunitaria si pensamos en reforzar la atención primaria y esa faceta de salud comunitaria paralelamente los hospitales tenemos que tenemos que reorientarlos hacia las patologías más prevalentes hoy que son las patologías crónicas y en los hospitales están diseñados y pensados para patologías agudas sobre todo y por supuesto seguir avanzando en el conocimiento seguir avanzando en la medicina genómica y en todo esto pero siendo conscientes de que eso afecta a un número pequeñísimo de personas y cuando podemos hacer una labor que hacemos a muchísima población es en la prevención en la promoción de la salud vuelvo a la diapositiva que tengo preparada y que os comentaba los determinantes de salud muchos otros aspectos los sociales los ambientales los hábitos de vida que influyen muchísimo en la salud de la población y en los que tenemos que poner muchos recursos ahora con la pandemia yo me harté de decir por todos los lados que hay que poner el mil por ciento de los recursos a evitar los contagios a evitar los contagios sabemos cómo se transmite el virus evitemos que se contagie si no se contagia no llega al hospital ni a la uvi ni muere por esta causa morirá por otra y en fin yo no sé si me extralimité o pase me pase un poco del tiempo pero creo que era necesario comentar estas cuestiones Kalina ¿puedo intervenir? pues claro vale es que le voy a contestar a María Luisa porque ellos no tienen lista de espera en atención primaria porque su financiación en sanidad es per cápita mil setecientos diecisiete euros año y por ejemplo hago referencia a Cataluña que es la que tiene menor la que tiene menor financiación que tiene mil ciento noventa y dos euros hay un margen importante entre la final como se financia cada comunidad autónoma a la sanidad entonces lógicamente pues Asturias no tiene no tiene fortalecida su atención primaria y no tiene lista de espera ahora si nos vamos a Cataluña o nos vamos a la Comunidad de Madrid ya sabemos lo que tenemos porque la siguiente a Cataluña es la Comunidad de Madrid con una financiación per cápita de mil doscientos treinta y seis euros al año entonces está claro que la financiación después de la financiación es como se utiliza esa financiación esto hoy o ayer hemos estado viendo cómo hay que contratar a médicos y médicas no especialistas cuando estamos exportando profesionales que están formados entonces la política de la calidad en el trabajo que hemos dado no es la adecuada o sea que aparte de la financiación tenemos que ir a la calidad en el empleo a lo que comentaba antes de la delimitación público-privado haciendo referencia también a algunas cuestiones que ha hablado antes María Luisa y que si eso no lo hacemos tal cual es imposible tener un sistema de calidad no se puede el negocio tiene que estar fuera de la sanidad tiene que estar fuera y podría poner muchísimos ejemplos pero que no sería muy extenso y desde luego Miguel estoy de acuerdo con María Luisa que por favor cambiar ya eso yo soy extremeña estoy en Extremadura y desde luego nuestras tarjetas sanitarias sirven en todas las comunidades autónomas entonces yo creo que eso quitarlo ya del programa porque eso es algo que ya está conseguido Miguel no sé si quieres por alusiones bueno el ministro con todo el respeto del mundo la comportura no se debe perder nunca nunca y menos en un foro en un foro público yo por lo menos así lo entiendo pero es que nosotros es que nosotros vemos la cosa de otra manera es que nosotros creemos en un país de ciudadanos libres iguales un país en que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y obligaciones residen en el territorio que residan y la sanidad por supuesto no es ajena y la para los dos es importante la tarjeta sanitaria única en todo el país y bueno así la defendemos y respetamos opiniones dispares y no perdemos la compostura por supuesto no pretendemos ni más ni menos que asegurar que cualquier persona resida donde resida pues puede acceder a cualquier servicio sanitario en otra comunidad autónoma a cualquier servicio sanitario no solo una receta no solo una receta sino cualquier servicio sanitario exactamente en las mismas condiciones que los que residen allí evitando demoras evitando tener que realizar trámites previos de reconocimiento de la condición de desplazados sanitarios dentro del sistema nacional de salud bueno pues que le vamos a hacer creemos firmemente en un país de libres iguales y creemos firmemente en la igualdad es lo que hay es lo que tenemos está en nuestro programa y no lo vamos a retirar por mucho que no insista la señora con todo respeto la señora de Podemos yo no me meto en su programa le discuto y le rebato pero no me meto no me meto en su programa solo faltaba muchas gracias Miguel y Elvira queríamos un poco que nos contases perdón en esta parte ¿no? sí a ver perdonad que estamos hoy un día a ver yo lo que creo a ver han salido muchos temas yo creo que a ver tampoco podemos aprovechar un foro como este para sacar y desviarnos que está muy bien pero yo creo por centrarnos a mí me gustaría destacar que tenemos un gran sistema nacional de salud pero que esta crisis sanitaria nos ha llevado a que hay cuestiones que mejorar mejorar desde el punto de vista de la participación y de la información desde el punto de vista de la organización incluso desde el propio desde el punto de vista de que ante esta crisis que hemos vivido y que estamos viviendo todavía por desgracia de la COVID pues nuestro sistema epidemiológico pues no era lo que nos estaba preparado para dar respuesta a lo que teníamos encima ¿no? entonces por eso nosotros una de las cuestiones que hemos planteado y que lo planteamos en la comisión de reconstrucción pues es que se creara una agencia de salud pública y calidad asistencial un poco en la línea de por un lado está la parte de salud pública pero por otro lado está esos indicadores de calidad asistencial sobre los que nos tenemos que guiar todos y bueno pues por un lado también saber cómo vamos y hacia dónde vamos ¿no? y desde luego lo que es necesario es la participación de todos participación por supuesto de los pacientes por supuesto de los profesionales y bueno pues los sistemas de organización que desde luego hemos visto que se han reorientado en función a nuestra demanda asistencial pues han dado ellos mismos se han organizado ¿no? yo me preocupa palabras como las que se han salido aquí de el negocio fuera de la sanidad o sea yo creo a ver la sanidad no es un negocio Dios mío o sea que y bueno pues tenemos unos profesionales reconocidos a nivel esto mundial y hombre lo que es triste es que por ejemplo nos carguemos pues el sistema de formación que es reconocido a todos los niveles o por una necesidad de incorporar profesionales o la reforma de la atención primaria María Luisa o cuestiones que yo creo que están sufriendo pues y vosotros desde las asociaciones de pacientes vemos como esta crisis nos ha llevado a generar si no me lo permitís otras crisis en cuanto al funcionamiento de la actividad cotidiana de un servicio sanitario ¿no? de un hospital de un centro de atención primaria ¿no? pero es verdad que hay que reconocer pues que a nivel de recursos humanos necesitamos un plan de recursos humanos para potenciar pues esos desequilibrios territoriales yo soy de una provincia como Zamora y hay dificultad para cubrir los médicos de atención primaria o sea que mientras que no le pongamos algún aliciente o o plus permitirme la expresión para hacer que puedan ir ahí los profesionales pues desde luego pues seguiremos siendo teniendo esa carencia ¿no? pero es que además se suma pues también el déficit en las nuevas tecnologías ya habéis hablado de ellas ¿no? entonces hoy si queremos empoderar el paciente en su propio salud pues automáticamente hay dispositivos que dependiendo donde estés pues no tienes acceso a ellos porque aún no tienes acceso a tecnología o en fin hay dificultades que nos miden también un poco las diferencias que hay entre unas comunidades autónomas y otras entonces yo creo que tenemos identificados cuáles son las mejoras y bueno pues por eso de alguna forma también hemos pedido ese pacto por la sanidad ¿no? yo creo que aquí no es para decir bueno yo creo que el diagnóstico lo tenemos hecho todos pero hay que poner tratamiento y ese tratamiento tiene que ser desde un consenso pero un consenso con todos no solo con las asociaciones con los grupos parlamentarios sino con las asociaciones de pacientes las asociaciones profesionales en fin todos los que al final pues busquemos esa mejora y tenemos identificados pues esos problemas que tiene el sistema ¿no? entonces yo es un poco lo que puedo aportar gracias Elvira tengo muchas preguntas nos quedan cinco minutos pero creo que como tenéis comisión de sanidad esta tarde y creo que os llevéis las inquietudes de la gente de los pacientes cuando están escuchando y tienen muchas preguntas ¿no? ¿cómo solucionamos esto de las listas de espera? ¿faltan médicos enfermeras? ¿tienen recursos para sus contrataciones? también nos preguntan todo el problema de historia clínica integrada que tenemos que tener derecho a acceder a esa historia clínica a tener los portales al día con integración tanto sanitaria como social echamos en falta ¿no? ese tratamiento como persona se queja mucho también de la tarjeta única la tarjeta única sanitaria hay muchos problemas todavía que se pueden arreglar y también comentan que los resultados en salud van allá más allá hay que medirlos también más allá del dato económico sino de todo aquello afecta la mejora en la gestión de la calidad para despedirnos una frase de cada uno de vosotros y solo os pido una cosita que por favor nombréis a los crónicos en vuestra comisión de sanidad y derechos sociales necesitamos aparecer en algún sitio porque no aparecemos en ningún vamos hay que ver que tenemos una pandemia que va a durar el tiempo que los crónicos estamos aquí tenemos nuevos pacientes de COVID y una situación económica complicada os dejo la última palabra para que podáis tener si queréis María Luisa empezaremos por ti y hacemos la ronda desde el principio y nos despedimos muchas gracias tenemos un reconocimiento tanto de la ciudadanía como del conjunto de fuerzas políticas como reconocimiento internacional de nuestro sistema nacional de salud que es digamos la joya más reconocida de la democracia española es un éxito colectivo y yo creo que no debemos ponerlo en riesgo esta pandemia vino a tensionar mucho el sistema y puso en evidencia pues las debilidades que fue acumulando entre ellas pues eso pues falta de apuesta por la atención primaria durante años pues fue dejada su inercia sin impulso y sobre todo la incorporación de la salud comunitaria para hacer frente a pandemias como esta pero sobre todo de forma más estable a los determinantes de salud que tienen más que ver con el nivel de salud de la población que el sistema sanitario por tanto cuidar este sistema que nos va la salud pero también nos va la vida en ello y como éxito de la democracia española no podemos dejar que se devalúe gracias Elvira tienes la palabra para terminar diría que a modo de conclusión que tenemos un gran sistema sanitario que crisis como las que hemos vivido nos han llevado a detectar debilidades y que debemos de entre todos pues fortalecer ese sistema nacional de salud no sólo desde el parlamento sino contando con los profesionales contando con los pacientes y estableciendo foros de participación normativamente establecidos para que en el caso que hoy estamos del foro del congreso de pacientes pues que tengáis esa representación y esa participación que de alguna forma se está teniendo pero de una forma no real muchas gracias Amparo tienes la palabra bueno nuestro sistema sanitario público de gestión pública tiene que estar bien financiado hay que fidelizar a los profesionales que se sabe cómo si no hay profesionales en Zamora sí se sabe cómo hay que evitar que se marchen sabemos cómo hay que hacerlo y una vez más reforzar la atención primaria esperemos que algún día llegue de la teoría a la práctica muchas gracias a ti y Miguel te doy la última palabra ahora disculpar que han llamado a la puerta y bueno las cosas del directo como dicen por ahí efectivamente tenemos dar las gracias por la invitación las gracias a los compañeros por el debate tenemos un gran sistema nacional de salud dar la enhorabuena a los profesionales que han estado ahí y siguen estando no me olvido de los celadores que tienen una reivindicación importante y nosotros la apoyamos reforzar el papel del consejo interterritorial del sistema nacional de salud transparencia eliminar burocracia y opacidad la atención primaria estabilidad del personal sanitario tarjeta sanitaria única e igualdad en el acceso a la sanidad universal muchísimas gracias pues muchísimas gracias a vosotros por compartir este ratito con nosotros y de verdad que no nos olvidéis que os necesitamos muchas gracias gracias Karina por tu trabajo ya no ya estamos fuera vale hola María hola hola que tal muchas gracias por estar y participar que sabemos que tenéis comisión y estáis hoy super liadas yo tengo dos comisiones ahora madre mía pues así que bueno vamos a hablar sabemos que tenéis comisión esta tarde y se votan cosas importantes para nosotros así que aprovechamos seguid trabajando perdón pues pensábamos que estábamos en la sala de ponentes bueno pues cosas del directo entonces gracias gracias por estar con nosotros antes de cerrar la sesión solo recordarles que en la página web del congreso pueden consultar los póster que se presentan a esta edición y votar la selección el resultado de la votación se verá el día 2 de octubre este viernes a las 9.45 nos despedimos de todos vosotros agradeciendo la participación y recordándoos que esta tarde os esperamos en la segunda sesión a las 5 de la tarde con la prevención como tema principal buenos días y nos vemos esta tarde